En Playa del Carmen dos taxistas fueron heridos, uno con arma de fuego y el otro recibió varias puñaladas. El primer caso se suscitó a las 21 horas cuando el chofer de la unidad 362 fue herido con arma de fuego en la avenida Lilis, a la altura de la zona irregular in house, por lo que con sus propios medios se trasladó al hospital general pero hasta el momento no ha declarado. En tanto, minutos antes otro conductor de taxi fue asaltado y recibió varias heridas de arma blanca al llegar a la glorieta donde antes se encontraba la moneda al sur de Playa del Carmen antes de la entrada del fraccionamiento La Joya. Al parecer perdió la vida tras ser ingresado al hospital general. ¡Gracias!